All right, vamos a comenzar mis queridísimos traders, bienvenidos, bien hallados todos a esta edición de hoy, primera clase del día de hoy, 18 de mayo 2020, Revisión General del Mercado. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, por supuesto, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar con esta sesión de Revisión General del Mercado que hacemos todos los lunes, un poquito antes sobre todo de empezar la semana. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas. Un momento, por favor, que voy a compartir. Si me deja. Vamos a ver. Vamos a ver, un momento, esperar. Vale, listo. Yo ya he compartido la publicación. Voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que hacer trading conlleva. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Vamos a comenzar, mis queridísimos traders. Hola Juan David, hola Andrés, Jonathan, Kiko, buenas, Pastrana, Carlos, con gazpachito en mano, así me gusta, ya empieza la época del gazpachito. Hola Diego, Rafael, Juan, Wendy, bienvenidos, Diego, un saludo fuerte a Alexander, un saludo fuerte a todos. Bienvenidos chicos, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Bien, excelente. Vale, pues vamos a comenzar esta clase de hoy, si estamos listos. Vamos a empezar esta clase de hoy, de lunes, hoy es 18, espero que hayáis tenido un excelente fin de semana, que estéis con las pilas puestas, con ganas de empezar, de aprender, de estar al tanto, de un poquito de qué pasa en los mercados, en la economía, ver qué oportunidades tenemos para esta semana. Yo siempre, la sesión de... casi siempre sabéis que empiezo... Hola José Luis, Alexander, bienvenidos. Empiezo mirando el calendario. ¿Por qué? Porque es importante saber un poco y tener en la mente cómo es un poco cada día, ¿no? El lunes, por ejemplo, pues yo ya sé que hay muy pocas noticias, el lunes va a ser un día tranquilo. El martes, lo mismo, hay muy poquitas noticias y va a ser un día más tranquilo, pero ya un poco mejor. El miércoles, hay más noticias, tiene pinta de que puede ser, también por las minutas de la FED a última hora, puede ser un día que tenga mucho movimiento. El jueves, pues yo ya sé que el jueves va a ser un día muy tranquilo, porque hay festivos en Suiza, festivo en Francia y festivo en Alemania. Ya sé que la sesión europea del jueves, mejor quedaros durmiendo, la gente que esté en Latinoamérica. No merece la pena levantarse porque es festivo en Francia y Alemania, que son dos de los países más... Alemania es el número uno y creo que Francia es la número dos, que más Producto Interior Bruto de Europa tienen. Y son países que, como pone aquí Bank Holitex, el banco estará cerrado. Por lo tanto, no habrá prácticamente... Y Suiza, no habrá prácticamente en Europa movimiento. Pero en la sesión de la tarde de Nueva York, sí que va a haber probablemente movimiento en Nueva York, el jueves. Y luego el viernes, pues también habrá algunos datos, ¿no? De la inflación del euro, también hay una primera reunión del ECB, etc. Una vez dicho esto, igualmente vamos a ir viéndolas, luego iremos viéndolas cada día las noticias y poco a poco cada día por su propio peso, que se dice. Pero ahora, el objetivo que tenemos ahora, para la gente nueva que no sepa lo que hacemos, os recomiendo que tengáis un papel y boli a mano, como hago yo, pues todos los lunes, y os ponéis la semana, 18 de mayo, fortaleza y debilidad de las divisas. ¿Qué voy a hacer? Voy a mirar a los futuros de cada divisa por separado. Estoy explicando para la gente nueva, que he visto a alguien nuevo. Voy a hacer un análisis de cada futuro por separado y de esa manera no estoy analizando el euro dólar, libra dólar, sino que estoy analizando el dólar en su conjunto contra el resto de monedas. Y así le puedo dar, esto para Forex es fundamental, porque así le puedo dar una medida de fuerza o debilidad y puedo buscar los pares más lindos, más limpios, para operar, ¿vale? A lo largo de la semana. ¿Cómo se hace? Lo vais a ver, muy sencillo. Hola David. Lo primero voy a empezar por el dólar index, que es la joya de la corona, por así decir, y es la moneda, pues una de las más importantes, el dólar. Estoy en gráfico mensual, cada barra es un mes. Si llevas operando un año, has visto 12 de estas barras, si llevas dos años, has visto 24, etcétera. ¿Vale? Lo digo porque esto es mensual. La gente que lleve poco tiempo operando, podéis ver que el tiempo aquí se ve mucho más lento, ¿no? Al estar en mensual, es importante que tengáis eso como un poco parte de vuestra humildad también, de decir, oye, yo llevo poco tiempo en el mercado y tengo que aprender, tengo que ser humilde, etcétera. ¿Y en cuánto estamos ahora? A 100.30. En mensual lo que quiero ver es, sobre todo, la tendencia de más largo plazo. Siempre voy a mirar mínimos y máximos. Tenemos una serie de mínimos ascendentes y de máximos ascendentes, pero este último máximo todavía no ha sido capaz de ser superado al alza. Vamos a ver si lo consigue. También es interesante poner mensual porque a veces hay unos fibos de muy, muy largo plazo, como pueda ser este fibo, que se origina desde el máximo, retroceso de fibo, ¿eh? Se origina desde el máximo de enero de 2001 y termina en el mínimo de 2008. Y nos da un fibo muy importante, que es justo además donde se paró el precio estas semanas anteriores y aquí, más o menos, la zona del 101.50. ¿Vale? El Fibonacci es una herramienta muy interesante que no voy a explicar ahora, si no la conocéis, me preguntáis o en otros vídeos la explico con más calma. Además que hay más vídeos que la explico. Es una herramienta para intentar tomar retrocesos y ver un poquito también la tendencia, qué fuerza tiene. Hasta qué punto se da la vuelta, en qué momento se para y se da la vuelta. Por eso es importante mirar también de vez en cuando los gráficos de mensual y de largo plazo. ¿Vale? Bien, bajando a diario, ¿qué puedo encontrar aquí? Pues puedo ver un movimiento muy fuerte y puedo ver como hay una lateralidad, un rango que se está formando en la zona del 98, 99, 60. ¿Qué quiere decir? Que hay una pequeña indecisión o equilibrio, no lo tiene claro el dólar, intenta alejarse del 100 pero no puede, intenta caer también lo mismo, no puede y al final acaba volviendo a la zona del medio. Por lo tanto estoy un poquito neutral el dólar. Con matices, claro está. ¿Por qué? Porque voy a marcar el 100 ahora, ¿vale? Este es un número psicológico muy grande, muy importante. El 100 entonces. Si bien es cierto que estoy un poco neutral mientras el precio siga entre esta zona, la verdad, hasta que no sea capaz de sacar un máximo o un mínimo nuevo, pues sigue estando un poquito ping pong trading aquí encima en esta zona. Pero mientras sigamos por encima del 100 o 99, 80, casi me gusta más, sigo ligeramente alcista. Entonces, ¿cuál va a ser el determinante aquí o los niveles clave? El dólar index. Yo le voy a dar de fuerza, tengo que aplicar una medida, un valor de fuerza, y tienes, yo tengo tres opciones, siempre lo hago así, uno de fuerza, dos de fuerza o tres de fuerza. En el caso del dólar ahora mismo, mientras el precio siga por encima del 99, 80, que es la parte del medio de todo este rango, la parte de arriba, toda esta zona, si sigue por encima, para mí va a tener más uno de fuerza, por encima del 99, 80, que es como estamos ahora. Si cae por debajo del 99, 80, estaría neutral. Si atraviesa el 187 al alza, le daría más dos de fuerza, por encima de esta zona. Y si atraviesa el 101, 50, que es el máximo importante que hay ahí, ya le daría más tres. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Y yo voy anotando los niveles en mi libreta. A ver que tengo la garganta fría. 101, 50. ¿Vale? Esto sería el dólar. Entonces, yo ya sé que mientras estemos por esta zona, dentro de esta zona, tampoco espero demasiada subida. Sí, lo he puesto, Tiago, a la una y media, pero bueno, he empezado un poco antes, sí. Hola, Manuel, buenas. Emilia, me gustaría saber del amor secreto. Hola, te sigo por Facebook y me gustas mucho. Eres muy clara. ¿Será claro, Emilia? Eso me gusta. Gracias, Emilia, un abrazo. El amor no debería de ser secreto. El amor es algo que debería de ser público, disponible, gratis y para todo el mundo. No hay ningún secreto. Yo creo que el secreto del amor es el buen humor. El buen humor, la alegría, la empatía, ponerte en el lugar de los demás, y bueno, ser cariñoso, y ser buena persona, hacer... no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, ¿verdad? Cuidar al prójimo, etcétera, Emilia. ¿Vale? Por lo demás, vamos a trabajar. Te mando un beso y un abrazo fuerte. ¿Ok? Porque ahora estamos analizando el mercado y... esto es importante. Vale. Vamos allá. Hola, Linder, Hendrix... Empezó un pelín antes. Sí, la iba a poner a las 14, pero digo, bueno, antes de que sea la apertura de Nueva York, que es ahora en breve. Tiago, tranquilo. Esta revisión es muy, muy importante. ¿Seguimos? Vale, entonces el dólar index, ya sabéis, neutral. Ya sabéis que ha dicho el señorito Trump, que bueno, que quiere un dólar fuerte, que es bueno en algunas cosas, en otras no. Ya veremos esta semana. Creo que en esta semana se van a aclarar muchas cosas también de... algunos instrumentos financieros. De ver cuáles están líderes, qué instrumentos pueden ser apetecibles, etcétera. ¿Vale? Hola, Mila, buenos días. Perdonad que estoy así un poco... con la primavera. Vamos al euro. All right. El análisis del futuro del euro. Había un gap aquí. Que ya cerró una brecha. Un gap es cuando el mercado abre el fin de semana, el domingo, lunes, abre en otro precio diferente al que cerró. Entonces se produce como un espacio ahí en las velas. El viernes cierra ahí y el domingo, lunes, abre ahí. Los gaps se dice que bueno, que el precio suele ir a cerrarlos, o que suele tener intención de cerrarlos, aunque tarde tiempo. En este caso es un gap del 2015... perdón, 2017. Y ya lo ha... casi... ya lo tocó. Ya lo tocó aquí. Este año. Entonces ya está cerrado ese gap. La tendencia en semanal es bajista. Lo que pasa es que está empezando aquí a formar un suelo. Está empezando a formar una zona de soporte. Una especie de suelo ahí en ese nivel. Vamos a ir bajando ahora a diario. Pues bueno, como el dólar afecta mucho al euro también, pues el euro también está muy en rango, muy lateral. Pero sí que tenemos un suelo aquí importante. Bueno, Japón lleva mucho tiempo ya medio en recesión, ¿no? Y ahora mismo, ¿quién no está en recesión económica? Juan. La pregunta sería, ¿qué país no está en recesión? Dime. ¿Qué país está creciendo? ¿O qué país está perdiendo el que menos? ¿El país que menos recesión tiene? ¿O el país que menos está perdiendo? Porque en una economía tan globalizada, en el momento en el que China, Estados Unidos y Europa empiezan a caer, pues por ende va a caer Japón y van a caer. ¿Qué país, Juan David, no está ahora en recesión? Dime. Dime alguno. Entonces, que puede haber alguno, ¿eh? Entonces, el euro. Fijaros en los niveles que ya he marcado, sencillos. Abajo tenemos unos mínimos ascendentes, en la parte de abajo. Y arriba, máximos descendentes. Entonces, el triángulo, pues, está formado. Es un triángulo grande. Pues bueno, Suecia puede ser uno. Un país pequeño, con una moneda diferente, que seguro que estará muy mal, también porque Europa va a ir mal. Y qué bueno que es un país pequeño y no se puede comparar con otros países. En algunas cosas sí, pero... Pues bueno, Suecia puede ser uno, Tiago. No, lo digo como reto, como ver qué país... A mí me parece un reto, vamos. Yo no sé. Suecia, por ejemplo, ya me da, Tiago, que mirar. A Suecia. No lo vamos a hacer ahora, pero me puedo mirar otro día, ¿vale? Yo me acuerdo, si me decís países, otro día los miramos. Oye, ¿qué le pasa a esto? 0,793. Bueno, pero eso es una previsión, Tiago, no tiene nada que ver con la realidad. Y eso es... Si no es una recesión, es un estancamiento económico. Tampoco está floreciendo, vamos. Porque comenta Tiago, previsión del PIB 0,2 frente al negativo de menos 2,2 de Alemania. Son previsiones y, bueno, un PIB 0, pues no es crecimiento. Tampoco se podría decir que es recesión, pero tampoco es crecimiento. Estaría hasta en esta... Estanco, vamos. Estaría... Con una disminución muy grande. Un momento. Un momento. Perdón, perdón, perdón. Entonces, Fernando dice, comprando libras, ahora las vamos a ver. Tiago dice, es el único que no hizo aislamiento obligatorio, tiene números altos de contagios y muertes en relación a su población, pero es el que menos mal le va económicamente. Bueno, pues un buen detalle, Tiago. Pero no podemos decir muchos países así, ¿no? Estás de acuerdo conmigo en eso. Hola, Francisco, bienvenido, excelente inicio de semana. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Vale, perdonadme, el euro. Es que estoy con la primavera, que en Madrid se está pegando fuerte ahora. Vale. El euro, como digo, estoy neutral. Fijaros qué movimiento, ¿no? Qué movimiento tiene el euro aquí. Se va quedando ahí encerrado dentro de esta zona. Por lo tanto, el euro voy a estar un poquito neutral, pero quiero ver más de cerca qué zonas son propicias para decir, pues a partir de aquí, de esta zona, empieza a tener fuerza. Bueno, por encima del 1,0790, 1,0780, por encima de toda esta zona, tiene un poquito de fuerza, pero como la tendencia ha sido bajista, para mí el euro está neutral, ni fuerte ni débil, siempre y cuando que esté por encima del 1,0793 o 0,790. Si atraviesa a la baja el 1,0793 y se mantiene por debajo, le daría menos 2. Si lo rompe y se mantiene por debajo, estaría menos 2. Pero solo le voy a dar más 2 de fuerza aquí arriba, en esta zona, si logra atravesar el 1,08, 70 al alza. ¿Me habéis captado o no? El que no entienda o la gente nueva o tal, estamos analizando, ¿vale? El que no entienda o tenga alguna duda o demás. ¿En serio te contestaron? Venga ya. Wendy, voy a analizar el australiano y luego el dólar. Entonces, de momento, claro, estamos con los futuros de cada moneda. Entonces, si, por ejemplo, si al dólar yo le he dado más 2, ahora cuando mire al... Que luego os quiero enseñar un trade de la semana pasada, del viernes, que no sabéis cómo termine yo el día luego. ¿Cómo termine el viernes? Al final, parecía que iba a acabar en negativo el viernes, pero... No sé si se ha cerrado hoy. Podéis imaginaros, luego os preguntaré. Lo que le decía a Wendy, si yo he dicho que el dólar está más 1 y ahora voy a mirar el australiano a ver cómo está, pues luego sacaremos... Puede sacar, por ende, una correlación en el par australiano dólar, ¿vale? Luego, lo vas a entender ahora, en cuanto termine. El australiano dólar, de todas formas, sigue alcista, ¿vale? Wendy, ya que lo preguntas, sigue alcista. Tiene una tendencia alcista y, por lo tanto, favorece en compras. ¿Vale? Pero lo vas a ver después con más detalle, porque que sea alcista no significa que sea para comprar ahora, ¿de acuerdo? Simplemente que hay una tendencia. Hola, Sandra. Sí, Mateo, lo puedes aplicar con el futuro del oro, pero no es lo mismo, porque el futuro del oro es muy parecido al oro spot y no estás compitiendo contra muchas otras monedas. En metales solo tienes oro, plata y, bueno, tienes el platino, el cobre, el paladio, otros metales que aquí no operamos, pero los metales más importantes son el oro y la plata. Entonces no hace falta seleccionar, si solo tienes oro y plata, pues tienes dos opciones. No hace falta como en Forex, que tienes una cantidad de pares, pues increíble, ¿no? Aquí podéis ver la cantidad de pares que tenéis en Forex. Bastante importante, ¿no? No, hombre, claro que no, Sandra. Yo sé cómo son los viernes y luego os lo enseño al final. Ese pequeño, esa pequeña idea del viernes que me ha hecho empezar la semana, terminar y empezar la semana muy bien. Bien, entonces, nada, el euro, neutral, chicos, vamos a ver si consigue romper aquí el 1.0820 y todas estas zonas. Estoy neutral. Vamos a la libra, ahora. Y esto es importante, os parece que no, pero hacer esto es importante, os lo digo. La pregunta es que a ver si sabéis qué trade hice yo el viernes, que ha empezado y ha terminado la semana y ha empezado de una manera importante. Bueno, vamos a ver si me carga la libra. No me la carga la libra ahora, qué raro. Se ha quedado el TradingView pillado, un momento. Sí, pero es que además no me ha dado tiempo, ahora os lo enseño. Es que además lo sabéis que era un trade que a mí me gustaba mucho. Y... Mira que puse un take profit lejos, eh, pero no me ha dejado ni moverlo. Bueno, chicos, os está dando problemas TradingView ahora, no podéis ver los futuros. Al menos de la libra. ¿Por qué no me deja ver los futuros de la libra? Busco euro, el del euro sí me deja. Perdonad, chicos, pero es que si no tengo el gráfico de futuros, ¿estás seguro de que te va bien, Tiago? Porque esto es un poco extraño. Suele ir bastante bien. Perdonadme un momento, por favor, son cosas del directo. Pues esto es muy raro. Pues esto es muy raro. Me vale este gráfico, ¿vale? Lo tengo más o menos. Bueno, este es el futuro de la libra. Lo que pasa es que es otro futuro, el BXY. Que han copiado aquí. A ver, voy a hacer lo que dice Tiago. Vamos a ver. ¿Dónde está el watch list? Tampoco puedo estar aquí, podemos estar aquí esperando una hora hasta que cargue esto. Y no quiero hacer el análisis en Finbiz. No tengo ahora mismo ninguna plataforma para el futuro. Excepto TradingView, que siempre va bien. Vamos a ver si lo quiere cargar. Fijáis que no carga, está intentando cargar aquí. El 6B, que es el British Pound Futures. Madre mía, ¿por qué no me das el 6B? Porque es raro que el resto de futuros... Es el de la libra. Voy a ver si es solo el de la libra. No, paciencia no, David. Yo tengo toda la paciencia del mundo, pero que no es por vosotros. Yo no puedo estar aquí con vosotros en clase esperando a ver si me carga el TradingView o no. David, ¿entiendes? Vamos, es que es de coña que no cargue. Bueno, lo tengo aquí. Algo pasa en el mío que no me lo pone bien, pero bueno, no me importa. Lo puedo poner aquí. Paleta de colores, un oscuro tienes. Vamos a ver si puedo quitar un momento el Grid. ¿Dónde está el Grid? No quiero ni líneas. Vale, bueno, me puede valer. Me puede valer esta. Lo podemos hacer aquí. ¿Vale? Este es el futuro del British Pound. Sí, puede ser eso, Fernando. Vale, ya estamos. El futuro de la libra. Venga, chicos, atentos. Esto es el futuro de la libra. Entonces. El futuro de la libra. Vamos a semanar, a mensual. Futuro de la libra. Estamos. British Pound Futures. Uf, cómo está la libra, ¿no? Oh, la, la. Bastante débil, porque está puntito, se está acercando a una zona complicada, que es esta zona del 1,20. Vamos a semanal. Fijaros la libra estas semanas anteriores, ¿no? Que estaba aquí encerrada en esta zona. A ver si salía de ahí. Y por fin parece que ha roto a la baja. Vamos a ver si hay realmente continuación bajista o no. Voy a poner mis Fibos, como siempre, que vienen sin configurar. Y claro, aquí 20.000 niveles. Cómo no. Todo genial. Para que la gente se distraiga y no se centre. Estoy viendo que ha pinchado justo ese 1,21. Lo ha pinchado perfecto. Vamos a verlo en diario. Esto es la libra. He atravesado a la baja el 1,21, el futuro. Y ahora está haciendo un poquito de retroceso, que en principio sería bueno para una venta. Voy a ir poniendo los niveles. Mientras el precio de la libra, del futuro de la libra, se encuentre por debajo del 1,22, yo estoy menos 2 la libra. ¿Por qué? Porque ya es una rotura bajista y ya vemos que se mantiene por debajo. 1,22. Siempre y cuando que el precio sea menor, estemos por debajo de esta zona, estoy menos 2 la libra porque hay una continuación, está a punto de romper el 3,8,2 a la baja. Es un soporte. Bien. ¿Qué más niveles de soporte tenemos? El 20,40. El 20,40 es un nivel de soporte interesante que si lo rompe, ya no hay prácticamente nada y estaría menos 3. No hay casi soporte en esa zona. Por el contrario, si el precio vuelve a subir a la zona del 1,22, entre medias, seguiría estando menos 1, negativo, por encima del 1,22. En esta zona, solo está menos 1 de debilidad, ¿vale? No tiene tanta debilidad. Por debajo, menos 2, espero rotura. Y si ya rompe el 20,40, estaría menos 3 de fuerza. Muy débil. Y lo emparejaría con otras monedas que estuvieran más fuertes, ¿vale? La única zona que le daría algo de fuerza, a mi parecer, es si atraviesa el 1,25 al alza. Si es capaz de atravesar ese 1,25 al alza. O si queréis ser un poquito más agresivos, un poco más entrar antes. Pues, obviamente, cuando este FIBO se ha roto al alza, el 1,23 le puede dar un poquito de fuerza. Si atraviesa el 1,23 al alza, podría estar más 1. Y más 2 si rompe el 1,25 al alza. Quiere decir que ya estaría fuerte la libra para mí. ¿Cuántas velas para confirmar? ¿En qué temporalidad no hay nada que confirmar? Si el precio está por encima del 1,25, yo espero que haya fuerza. David, ya está. Obviamente, si rompe el 1,25 y se mantiene por encima y cierra la vela diaria con una rotura buena y bonita y tal, pues va a estar más lindo. Si rompe y cierra y continúa haciéndote tus velas alcistas, pues entonces genial. Si coge el 1,25 y el precio lo rompe y luego cierra por debajo, pues estaría más bien bajista, ¿no? No, todavía no son mínimos históricos. Todavía no, Tiago. Todavía queda bastante para mínimos históricos. Mínimos históricos 1,14, 1,13 incluso me parece que hay algunos más anteriores. Más bajos. Aquí está. Mínimo histórico de la libra aquí del futuro es el 1,20. Este, el 2017, en el que tengo yo aquí, estamos a 1,21,50 todavía. Además, no creo que vaya a abrir, no va a intervenir abiertamente el Banco de Inglaterra para modificar el precio de la divisa abiertamente. No lo va a hacer eso. Sería una de sus últimas herramientas posibles. Entonces, aparte de que también a lo mejor tener una moneda débil les puede beneficiar ahora, a la hora de comprar, no tanto, porque tu moneda es más débil, más barata, compras menos. Pero a la hora de vender, y del turismo, y de los viajes, y de todo esto, pues una libra baratita puede darte algo de apoyo, que es un poco lo que muchos países quieren ahora, ¿no? Competitividad respecto al resto de países. Solo por el precio de tu divisa. No es porque sea mejor tu producto, o eso, que sí, también, pero... Bien. Esto es el yen japonés, en mensual, y es importante que tengáis en cuenta este 0,10 que yo he puesto. En realidad es 0,01, pero pongo el 0,10. Es importante, porque si lo rompe al alza esa zona, podría empezar un mercado alcista de meses. ¿De acuerdo? De meses. Entonces, atentos a ese 1,0,0.1. Si vamos a semanal, ahora aquí vemos que todavía le falta movimiento. Ha estado un poquito... Ha estado un poquito... En triángulo. En esta zona. Ahora se está encerrando. Dejadme que voy sacando del yen, porque está complicado. No está limpio la tendencia. De hecho, ahora mismo estoy viendo que del último impulso el precio está encerrado entre el 3,8,2 y el 6,1,8. Por lo tanto, bueno, yo estoy ligeramente alcista. El yen ha estado fuerte estas semanas anteriores. Pero ahora está teniendo más problemas. Voy a poner los niveles. El 1,0,92. 92,80. Soporte. Resistencia. 93,80. 100 puntos más arriba. La otra resistencia que sería aquí el 94,40. Yo le voy a dar solamente un más uno, simplemente porque aquí en diario está haciendo mínimos y máximos ascendentes. Aunque todavía no ha sido capaz de superar estos máximos de aquí a la izquierda importantes. Y está además dando visos de un posible cambio de tendencia. Aquí, si rompe el 92,80. ¿Vale? Si rompe ahí, yo estaría ya débil. Entonces, yen. JPY, futuros del yen. Y por ende, los pares de yen. Yo le voy a dar, fíjate, porque está ahí a punto de cambiar, pero la semana pasada tuvo fuerza. Yo le voy a dar un más uno solo de momento todavía por esa tendencia alcista que tiene, siempre y cuando que siga por encima del 92,80. Ojo. Si rompe el 93,80, que este es el que sí que necesita confirmar para dar fuerza. Si atraviesa ese 93,80, entonces le daría más dos. Estaría otra vez como una continuación, otra vez alcista. Más tres de fuerza, obviamente, si es capaz de atravesar el 94,40. Y mantenerse por encima, David. ¿Vale? Para que entiendas lo de las velas para confirmar y tal. Que yo no uso esa... Eso de, bueno, hay que esperar a que cierre la vela para confirmar y tal. Yo no uso esa idea. Podéis hacer vosotros de esa manera. Para mí el precio, pues es el que manda, ¿no? Esto es el yen. Más uno, si sigue por encima de esta zona. Más dos, si supera el 93,80. Y más tres, obviamente, si supera el 94,40. Si cae el 92,80, estaría negativo menos dos. Sería un cambio de tendencia. Listo. Vamos a pasar al siguiente... Al dólar canadiense. Hola, Patricia. La vamos a ver luego, el Dow Jones. Luego la vamos a ver. La bolsa está tricky ahora, Patricia. La bolsa está muy tricky porque tiene muchos datos bajistas. Hay muchas cosas que están bonitas para venta. Esto es el Dow Jones. Pero a la vez estamos todos tan anticipando una caída tan, tan... Con tantas ganas de vender que fijaros la subida que ha tenido, ¿no? Que quizás pueda sacar el máximo, Patry, y hacer otro nuevo máximo. Luego lo vamos a mirar. Al final. Juan Pablo, un excelente inicio de semana para vos también, igualmente. Bienvenido. Hola, David. Puedes hacer lo que a ti te dé la gana porque es tu dinero y eres libre, ¿verdad? Cada uno... Eso es lo importante. Esto es la democracia del trading. Es una cosa que a mí me gusta. Tú puedes hacer lo que quieras porque es tu dinero. Pero, ojo, eso está bien. Democracia. Puedes comprar y vender lo que tú quieras. Pero para mí, yo siempre os diré. Mientras tu trade esté en un plan que tengas ya probado. Que tengas un plan de trading. Con un control de riesgo. Que tengas ciertos motivos. Que tengas unos motivos. Que tengas unas cosas para... Algo que esté, digamos, justificando esa compra. Pues entonces, adelante. Puedes entrar, puedes hacer lo que quieras. Esto solo se hace Francisco para cruzar los pares. Es decir, de momento lo que llevo es que el par más débil está siendo la libra. Y el par más fuerte, de momento, el dólar. Entonces, yo ya sé, de momento, luego iré a mirar el australiano. Lo digo para la otra chica que me ha preguntado también. Pues yo ya puedo coger y decir, vale, pues libra dólar, yo quiero ventas. Y de hecho es un momento bueno para tomar a lo mejor un descuento. Vale, estoy tomando, gracias al análisis del futuro, estoy eligiendo una de las monedas y la estoy emparejando contra otra que a mí me interesa. Vale, eso está claro. Hola Alejandro, buenas tardes. Entonces, libra dólar, por ejemplo. Pues yo ya sé que la libra dólar, ahora mismo de hecho justo, pues es que para mí ahora mismo es un punto que puedo hacer así. Y vete un cuarto, tal cual. ¿Por qué? Porque es un trade que tiene sentido, tiene mucho sentido. Porque estoy tomando un descuento, de la libra, que está débil, a favor del dólar, que está fuerte, etc, 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 etc. Solo por hacer el análisis correcto. ¿Vale? Bien. Vamos a seguir, a ver. Primer trade de la semana, venta libra dólar. Me gusta este trade porque, bueno, encaja bastante bien con el descuento, hay un soporte, puede sacarme, obviamente. Pero ese soporte del 21,65... No copiar, no copiar si no está en vuestro plan. Vamos al canadiense, venga chicos, a ver si puedo avanzar. Sí, un poco lo mismo también, para un yen, para un dólar. Esto es el futuro del dólar canadiense. Voy a quitar el Fibo porque me estropea bastante la visión. 71,60... No, por favor. Sí, ya tengo cuenta, criatura. ¿Por qué no me guarda la contraseña? No lo entiendo, chico. Esta gente de TradingView, madre mía. Sí, ya tengo cuenta, criatura. Sí, ya tengo cuenta, criatura. ¿Por qué no me guarda la contraseña? Bueno, el dólar canadiense, venga, que ya lo tengo, ¿vale? Que he conseguido recuperar el acceso aquí a mi cuenta. Entonces, el dólar canadiense, yo estoy bajista, sabéis que tiene una correlación con el petróleo muy alta y que si el petróleo está débil, pues el dólar canadiense suele ponerse también débil. Aquí hay una zona de congestión importante en el canadiense. Tengo los dibujos, el cuadrado, aquí. Que es toda esta zona. Voy a ir bajando. Estoy en diario, cuatro horas. Futuro del dólar canadiense. Fijaros, esto es un whip show que se dice, o un, pues eso, que está aquí haciendo dolor alrededor de un nivel. Por lo tanto, lo que voy a hacer es limpiarlo y dejar este nivel lo más limpio posible, el precio. Esta zona, 71,08. Está lentito hoy, eh, TradingView. 71,08 este nivel es importante porque delimita, digamos, pues esta zona de abajo que está aquí defendiendo, ¿vale? Si se mantiene por encima un poquito de fuerza, pero a la vez sigue habiendo debilidad en el canadiense. Entonces, yo estoy, espero que haya a lo mejor una semana de rango, de lateralidad, hasta que el precio no sea capaz de superar alguna de estas dos zonas, tanto al alza como a la baja. 0,72 o el 71,80. Por lo tanto, dólar canadiense, estoy neutral. Eso sí, si el canadiense, el precio del futuro cae por debajo del 0,71,8, le daría menos 2 de fuerza, si cae y se mantiene por debajo. Por otro lado, si es capaz de romper al alza el 72, el 0,72, número redondo, entonces le daría más 2 de fuerza, romperlo y mantenerse, no vale romperlo y caer, ¿vale? Si rompe y cae, pues es una venta. ¿De acuerdo? Estos son los dos niveles. Aquí estoy neutral. Si rompe al alza fuerte, si rompe a la baja, estoy débil. Mientras no salga el precio de esta zona, la verdad es que está complicado tener algo. ¿Yo he comprado y tú he vendido el libra dólar? Pues sí, ya ves qué cosas tiene la vida, amigo mío. Fernando, ¿hacemos el mercado entre los dos y me puede hacer stop aquí? No me molesta. Que me saque. Seguiré buscando alguna venta más arriba o cuando caiga hacia abajo. Tened en cuenta que he puesto un stop de 12 pips, que a mí no me genera problema. Venga, ciérrame, por favor. Gracias, muchas gracias. Mira, Fernando, algo de felicidad te estará dando esto, ¿no? Me voy a poner una carita. Algo de felicidad te tiene que estar dando, ¿eh? Si el precio vuelve a caer por debajo, la voy a dejar puesta ya porque estoy hablando con vosotros, lo que hago es primero disminuyo el riesgo, he entrado con 0.45, pues ahora voy a entrar con menos lote en la siguiente, menos lotaje, ¿por qué? Porque el trade primero ha sido perdido. Entonces, si seguís esta simple regla que os voy a dar, os aseguro que estaréis en una mucho mejor posición de ganar dinero. Solo voy a aumentar el tamaño de mi operación cuando haya ganado la operación anterior. Si la operación anterior es perdedora, en la siguiente apostaré menos. Si sois capaces de seguir esa sencilla regla, estoy seguro de que os iba a ir mucho mejor. Voy a probarla. Canadiense, neutral. Vamos ahora a las monedas asiáticas. El australiano y el kiwi, el neozelandés. Vamos a ver, semanal... Ha pinchado muy bien aquí el 0.59, 0.60. Fijaros la crisis del 2008. Estamos en la misma zona de la crisis del 2008. Estás 12 años ahorrando para nada. De hecho, bueno, eres más pobre ahora que la crisis del 2008. Porque, claro, todo lo que ha habido de inflación, la cantidad de dinero que se está imprimiendo, que además la inflación, esto es importante, lo explicaré el jueves, ha sido una inflación en servicios. No en el sector de productos, sino lo que han subido ha sido el costo de los servicios. Sobre todo, muchos productos han seguido el mismo precio. Vamos a ir bajando. La cuestión es que ahora mismo el poder de ahorro ha sufrido mucho, va a sufrir, y también el dinero que tengamos, lo que teníamos ahorrado, va a valer mucho menos. También, porque, claro, debido a tanta impresión de moneda que se va a hacer, ya lo iréis viendo. Bueno, el australiano está bien, está fuerte. Tiene el clímax aquí del 0.60, el pinchazo. Para mí está fuerte, tiene algo de fuerza. Podéis usar los fibos, como siempre. Pero en este caso yo voy a marcar simplemente soporte y resistencia. Voy a ir a 4 horas. 6,370. Esta zona es interesante. Y mientras el precio siga por encima de esta zona, yo sigo fuerte el australiano. Me gusta para compras, la verdad. Mientras sigamos por encima del 6,370, en general el australiano tiene fuerza. Aguanta bien y está más 2. Para mí no es más que una parada de la tendencia. Bien. 64,60, un nivel a tener en cuenta. Y luego ya, en última instancia, de resistencias, el 65,60. Si atraviesa este 65,60 al alza y se mantiene por encima estaría más 3 de fuerza porque ya me estaría indicando que la tendencia alcista continúa. Estoy alcista. El único nivel que le voy a dar ventas va a ser aquí. Si rompe a la baja, este 63,70. Estaría menos 2. Si rompe a la baja, el 63,70. Y yo estoy anotando en mi libreta los niveles para tenerlos a mano durante toda la semana. Poder ir un momento, si el día que estáis perdidos, y decir, bueno, ¿y cómo están los futuros de esta divisa? Pues vais a FinBiz o lo que sea, Futuros, Currencies, esta página que yo he compartido con vosotros muchas veces. Os la voy a compartir otra vez. Para el que le quiera echar un vistazo que sepa... Ahora te leo, Fernando, ¿vale? Y entonces vengo aquí, cojo los niveles que tengo a mano, apuntados, y veo cómo están las divisas, ¿vale? Vamos al neozelandés. Yo he comprado desde el 21.03, entiendo tu análisis, pero lo que he aprendido de ti es que veo que esta semana le acabo el gas para seguir bajando a la libra, el TOCAM le ve retroceso, además tienes el Fibacista Diario, ta, 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 ta. Perfecto, Fernando, excelente. Tú tienes tu análisis, Fernando, y ya está, está excelente. Excelente, hermano. Además que es perfecto que haya uno vendido y otro comprado. Eso es lo que hace el mercado. Me pregunta David, ¿eso no es con trade de venganza, máster? No, porque yo no estoy entrando ahora en el trade. No he entrado directamente al mercado. He puesto una orden para que si la condición original que era la resistencia del 21.64 vuelve a ser real y el precio no es capaz de aguantar por encima, pues entonces yo entro en venta. No estoy entrando otra vez en venta. Ahí sí que sería ya una lucha. ¿Por qué estoy entrando aquí? Porque hay una resistencia importante en esta zona que es la resistencia, lo digo para todo el mundo en general, la resistencia de todo este cuadrado que ves aquí que una vez que ha sido capaz de atravesarlo normalmente aquí se va a defender normalmente, normalmente. Si está por encima solo voy a comprar, si está por debajo voy a vender. Entonces, tan sencillo como un nivel que es el 21.60, si cae a la baja yo pongo mi orden puesta, David. Yo no sé dónde ves ahí, la verdad. Esa... Lo digo porque para aclararte, por si me has preguntado, para dejarlo... Que esté claro porque quiero entrar en venta ahí, David. ¿Vale? Alright. Obviamente además tengo todo el FIBO, bajista. Sí, hay algún nivel de compra aquí abajo, obviamente. Pero vamos, que ese es el análisis que yo tengo. Punto. Vamos a seguir. A ver si puedo. Euro dólar. Pues dale, si tu zigzag te dice venta, Luis, y dices que últimamente además te ha ido muy bien con el zigzag, pues adelante. Excelente. Yo ya os digo que yo no estoy aquí para juzgar a nadie, ni para decir lo que está bien, lo que está mal, ni para no perder nunca, o para ganar siempre. También tengo que pagar. Me toca pagar cuando toca. De nada, David, un placer fuerte. Espero que comprendas por qué no es un trade revanchista, que se suele decir. Si hubiera entrado al mercado en el momento en el que me saca otra vez, voy a vender otra vez. Pues quizás, ¿no? Pero estoy esperando que una cierta condición sea real, se vea efectiva. Esto es el neozelandés. Está mucho más débil que el australiano. Incluso se podría decir que tiene un rango aquí en diario. Está mucho más débil el neozelandés que el kiwi, que el australiano, perdón. Yo lo veo débil, un poquito más débil y a punto de romper la parte de abajo, a puntito. 0,59. 0,59. Esta zona número redondo. Es toda zona bajista. Yo le voy a dar una neutralidad al australiano, al neozelandés, perdonad, neozelandés, NCD, porque está parece a punto, aunque le daría un poco de debilidad también, pero hay que esperar a que rompa. Parece que está a puntito de atravesar esta zona de abajo de mínimos del 59. Ahora bien, tengo que decir que también le voy a dar un menos 1 al neozelandés. Mientras siga por debajo del 0,60, mientras siga por debajo del 0,60, menos 1 al neozelandés. Esta zona de FIBO. Se puede quedar incluso aquí. Menos 1 si rompe el 59,60 a la baja, estaría menos 2. Y eso se confirmaría cuando rompa el 0,59. Sin embargo, si atraviesa el 0,61 al alza, le daría un más 1. Y si por supuesto atraviesa la parte de arriba del rango, que es el 61,50. Estoy poniendo simplemente los niveles. Aquí en esta zona sí que estaría fuerte más 2. Neozelandés, de momento débil. Hola Javier, bienvenido. Yo estoy un poco neutral el euro dólar, Luis, porque viendo el análisis que hemos hecho de los futuros se ve bastante mira, ahí está el crédito otra vez de nuevo. Esa rotura falsa de esa resistencia pues si rompe sigue habiendo una señal. Sí, se mantiene por debajo como he dicho. Volviendo un momento al euro dólar lo que le decía a Luis que lo veo muy en rango, muy lateral. y eso pues lo que hace es que te dan ganas de vender arriba y ganas de comprar abajo. Si hay como revisar en un euro lo que está realizando en cuatro, no entiendo David, no entiendo lo que me preguntas. Intentar, por favor, hacerme preguntas claras, escribir claramente lo que queréis saber porque si no para mí es imposible, yo no sé lo que quieres decir David, con ese mensaje. Para terminar el franco suizo mirad cómo está. Esto es como el volumen, cuando subes y bajas el volumen y se queda ahí. Está totalmente muerto. No lo voy a ver. Entonces ahora para terminar lo que habíamos comentado el Dow Jones para mí el franco suizo está muerto. El trade que os quería enseñar un momento que os lo enseñaré ahora antes de terminar es este maravilloso largo que no me ha dado tiempo ni a dejarlo subir. Fíjate. Me cerró ayer en la madrugada. Ni me dejó... Lo vi abriendo y digo mañana no creo que me haga take profit o mañana lo muevo. Luego lo cambio el take profit. Pues nada, este trade no me ha dejado. Fíjate. Esto porque yo lo veía ya burbuja. Primero una base, esto es plata una hora y luego un empujón arriba de de órdago. 1.256 euros en un trade el viernes. Wendy, ahora lo miramos. Sigo sin entenderte, la verdad, David, no te comprendo. Escribe bien, por favor, y claramente lo que quieres. Este es el trade del viernes que yo el viernes terminé como 2.80, 3.00 abajo cerrando este trade que no he... que de hecho me hubiera gustado además por tema de incertidumbre y demás, fijaros, aguantar lo máximo posible, ¿no? Entonces, esta es la clave y no entré fuerte, entré con 0.50, tampoco es que entré muy fuerte, lo que pasa que claro, se fue de 16 a 17, bueno, es un dólar. Cuando pilles un buen trade, dejarlo correr, a que no le entendemos, yo si alguien lo entiende que me diga. Cuando tienes un buen trade, dejarlo correr y ganar en el bueno, ¿no? Eso es la clave un poco, os lo enseño no por nada, sino porque a mí me da igual, esto igual que lo gano lo pierdo, ¿vale? Pero hay que entender que cuando ganes un trade, dejar correr y que el que ganes tengas para perder un montón. Igual que puedo estar perdiendo 300, 400 en varios trades, haces uno que de repente te paga y puedes dejar correr y me hubiera encantado haberlo dejado correr mucho más, la verdad. Pero no me dio ni siquiera tiempo a cerrar. Esta es la compra de la plata. Ni siquiera ha habido mucha paciencia si te digo la verdad. Fernando, lo dejé el viernes, cuando vi el viernes la acción del precio, la experiencia paga también, claro, vi el viernes esto y por aquí por mucha gente habría estado tentada a cerrar más 300, 400 euros, incluso, que es una cantidad que dices, oye, pues te paga más 400 euros. No, no, déjalo, déjalo. Déjalo correr. Además, fíjate el gap que hace el domingo y ya de ahí no mira para atrás, ¿no? Curiosidad además, fíjate que cierra y hace otro spike, como diciendo, va, nos hemos quitado todavía más compradores, vamos, sigue empujando, está el camino libre. Cada vez somos menos en compra, porque te va cerrando, te va cerrando, obviamente, en algún momento hay que cerrar. Osi dólar, para Wendy, que lo está pidiendo. Osi dólar, Wendy, la tendencia es alcista, siempre y cuando que el precio se mantenga por encima del 0,64. Solo los lunes hacemos futuros, el resto de días miro directamente aquí al spot. Mañana, por ejemplo, seguiré mirando el Osi dólar. La tendencia es alcista, pero está en riesgo, porque no ha sido capaz de hacer un nuevo máximo. 6,5,70. Pero mientras siga por encima del 64, perdón, sigue estando fuerte, un poquito fuerte. Ahora, tened en cuenta que estamos en una zona de resistencia, que es la zona del 64,50, 64,80. Toda esta zona de aquí que he marcado en azul es resistencia. Precio puede caer desde ahí. Estoy un poco neutral, la verdad, este par. Me gusta para compra, pero porque es tendencia alcista, pero fíjate los máximos, son descendentes. Son descendentes. ¿Vale? Entonces, bueno, estoy un poquito neutral, aquí parecido a la libra, en el sentido de que si rompe y no es capaz de aguantar por encima, podría bajar a testar el 0,64. Pero claro, desde esta zona fíjate los rallies y las subidas que ha habido con anterioridad. Ha habido unas subidas increíbles a veces. Entonces, bueno, estoy un poquito alcista por encima del 64, cuidado con las resistencias, a ver cómo se comportan. Si vemos que no hay miedo, yo si veo que aquí no hay mucho miedo, pues entonces agradece compra. Obviamente hay un soporte bueno en el 64, 40 y toda esa zona. No está muy limpio, Wendy, lo veo un poco lateral. Lo veo un poquito lateral el australiano, en rango. ¿Vale? Aunque es el día de hoy ha tenido una apertura bastante buena. Por eso digo que un retroceso a esta zona podría ser interesante. Pero recuerda que hay una resistencia. Tampoco te puedo dar yo la bola de cristal, yo tampoco tengo el futuro, no sé lo que va a pasar. Y ahora mismo en este caso los IDOLAR, pues como comprenderás, lo veo un poquito si vamos a 4 horas, siempre que tengáis dudas de lo que estoy mirando. Pues veo esto, veo que hay una tendencia cista anterior pero que ahora está así. Entonces vamos a ver si se mantiene la parte de arriba del medio, ya sabes que es fuerza, si se mantiene por debajo es débil y si rompe la parte de abajo muy débil, si rompe la parte de arriba pues más fuerte. Creo que está claro ahí, ¿no? Genial, John, me alegro mucho de que rebote eso ahí. Buena suerte, yo ya no voy a no puedo vigilar ni ver. Este es el corto de la libra como decía que le digo a Fernando que vuelve a estar otra vez la serie digamos a favor de la venta. Ya voy 4 pips no pensar en dinero solo en primero en porcentaje solo lo máximo posible y pues este es el descuento del que yo hablo que a mí me gustaba, que estoy buscando que puede ser totalmente perdedor porque es verdad que la libra hoy ha tenido algo de fuerza. ¿Vale? Y entonces para terminar que me había preguntado Patricia también el Dow Jones y los índices yo los veo que pueden tener un poquito más de fuerza hasta que todavía empiece la caída fuerte. En el Dow Jones mientras sigamos por debajo del 24.605 sigue habiendo un poquito de debilidad bajista. Y sigo estando a mí me gusta para venta en realidad pero hay que fluir con el mercado y ahora mismo el mercado pues tiene fuerza. Ha hecho rotura falsa de mínimos y lo más probable es que saque el máximo que vaya a romper este 24.605 lo más probable es que vaya por ello. Entonces ahora estoy alcista índices pero para eso preferiría pues el Nasdaq o el SP500 que ya está en el 2933 otra vez fijaros justamente ahí no sé Tiago ha habido un chico David antes que ha dicho eso no es un trade venganza tal y le estaba explicando por qué no era interesante los índices vale estar atentos oro y plata sabéis que estoy alcista sobre todo la plata y que un descuentito pues puede ser interesante vale bueno chicos más completo que hoy imposible más completo que hoy imposible no puede haber una revisión general más completa llevo ya más de una hora una hora y siete minutos he analizado prácticamente todo lo que me habéis pedido y con esto y un bizcocho hasta las seis de la tarde que nos vemos amigos sesión de psicología no pasa nada Cristian lo tienes grabado sesión de psicología los lunes como siempre no os la perdáis es muy muy importante tener una psicología correcta para poder estar en una buena predisposición de operativa y de psicología y seguir el plan con disciplina vale es un verdadero placer estar aquí con vosotros como siempre gracias a todos por vuestra atención de verdad sois grandes es un placer mando un saludo la gente que nos ven diferido también todas esas personas aquí ven la grabación que rabia me dio la plata por acercar el stop loss para asegurar ganancia me sacó nos vemos a la tarde Charlie si es algo que todavía tienes que aprender Tiago a mi me ha costado también pero muchas veces pero si no le dejas en margen si tienes miedo a que te saque no puedes ganar si tienes miedo de perder porque ajustas mucho el stop no ganas tanto esa es la mezcla de seguridad pero dejar espacio para que pueda correr a favor nos vemos en psicología vale que tengáis un precioso y maravilloso lunes a todos os mando un beso y un abrazo fuerte a mis queridísimos traders excelente lunes dar gracias por este día que tenemos por el sol por el cielo por la vida que tenemos vale chicos dar gracias nos vemos después un abrazo chao chao un abrazo Gracias. 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 Gracias.